Bueno chicos, estamos en Pixel Gun Vamos a probar hoy un arma muy antigua La escopeta de asalto es un arma antigua, pero mucho Y me han dicho que está muy guapa si le pones módulos de nivel 10 Y la subes a Mítico al máximo, ¿vale? Ya tengo yo esta arma, Mítico, en esta cuenta Así que vamos a probar esto Y vamos a ver si está tan chula como dice la gente Yo no me entero de estas cosas Simplemente lo he leído en los comentarios de mis vídeos Y han dicho, bueno, pues el arma está chula si la subes al máximo Y si le pones módulos y tal Y le he dicho yo, oye un momento Si tengo una cuenta que tiene todas las armas en Mítico, creo, ¿no? Hostia, macho, ¿serio? Ah, no, 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 que susto Casi todas en Mítico, ¿veis? Por aquí arriba ya no tengo todas en Mítico Me faltan 25 niveles, tal Luego aquí, a partir de aquí, todas ya en nivel 65, ¿veis? O sea, tengo la oportunidad de probar esta arma, chicos Sin gastar dinerito, o sea, ya está en Mítico Y con los módulos al máximo, que es una cosa bastante tope Así que vamos a darle cañita A ver, a mí me dice algo que... O sea, a mí me dicen que... No creo yo que esto esté tan roto, ¿eh? Vamos a probarlo, pero no sé yo si esto va a estar tan roto como se dice, ¿eh? Ya veremos, ya veremos Atentos Por cierto, tengo la voz un poco extraña porque me acabo de despertar, ¿eh? O sea, es decir, no sé ni lo que estoy diciendo Ni vocalizo bien, ni sé lo que estoy hablando ¡Uy! Atentos a la arma más antigua del juego Mucho cuidado, chicos Muchísimo cuidado Esto es de lo más antiguo que... ¡Pum! Ah, vale, vale, tranquilos O sea, chicos, era una broma O sea, ¡hostia! Era una prank ¡Hostia! Esto es una prank Eso es una broma Pero, tío, ¿por qué? Es que no entiendo el juego todavía Es que yo no... Intento entender el juego, tío Pero es que tampoco es tan difícil... O sea, no es tan difícil de entender Pero sí es difícil de entender ¿Cómo que esta arma mata casi de un golpe o de un golpe prácticamente? O sea, ¿alguien lo entiende? Claro, igualmente de lejos no, ¿no? O sea, claro Tiene sentido, de lejos no tanto Pero, claro Teniendo en cuenta que tengo 10 balas en el cargador Como le pegue a alguien con esto, lo reviento Si es cierto que va un poquito lento ¡Hostia! El gameplay, tío, qué guapo está ¡Hostia! ¡Qué rápido carga, claro! Evidentemente, chicos Mira, esta arma Lo malo que tendría, evidentemente Sería el tiempo de carga, ¿vale? Pero, claro Te he puesto módulos de nivel 10 en carga ¿Qué significa eso? Esto, atentos Fijaos cómo carga Ya está Ya he cargado O sea, literalmente ya he cargado, chicos Tranquilos Así que, bueno Vamos a seguir jugando Hombre, pues entonces se confirma, ¿no? Que es bastante buena Podríamos... Oye, deja de salir O entrar ¿Y tú deja de rondarme? Tonto el culo Mira a otro chaval que tiene la misma arma que yo O sea, dando cuenta de que es buenísima Y yo me he dado cuenta tarde ¿Por qué? Porque, bueno Yo no me di cuenta de esas cosas, chicos Me lo dicen la gente en los comentarios Y yo lo escucho y digo Oye, ¿cómo dices tú que esta arma es muy buena? ¿En serio? Y yo cojo y hago un vídeo Y ya está O sea Y no pasa nada, chicos Vale Lo que estoy viendo es que Es complicado matar con ella Pero no es complicado Porque el arma sea complicada, chicos El arma está muy guay No es complicada Es complicado porque yo estoy jugando con el móvil de mi madre actualmente ¿Vale? La gente puede decir ¿Y eso qué importa? ¿Qué qué importa? Anda que... Pero bueno El caso es que... Digamos que sí No importa Si tú piensas que no importa No importa Tranquilo El caso es que... Es demasiado malo En comparación al mío Y se nota muchísimo ¿Vale? Y lo peor de todo es que ni siquiera es malo Simplemente no es gamer Entonces... Por eso, chicos Tranquilos ¡Pum! Uy, mamá tocó la última Tu mesa sí que es buena, ¿eh? Hombre, en verdad no, pero bueno Vale, vamos a poner aquí un tatuaje de estos, ¿no? Un graffiti Que me gusta a mí Venga, vamos para allá Chicos, pues... Tengo que decir que me gusta bastante esta escopeta La noto guay La quiero en mi cuenta de móvil tocho No en este Porque... Mira, es que... Esta cuenta, chicos, está enerfeada, ¿vale? Mira, es la mejor cuenta que he tenido Todo al máximo Con todo lo que me dé la gana a mí Todos los eventos Las armas para siempre O sea... Todas las armas y todas las armas del juego En la cuenta está muy OP ¿A que sí? Pues no lo está Porque estoy jugándolo con el móvil de mi madre Punto y final Es un nerfeo tan grande Que es como, por ejemplo Tener que jugar con los ojos cerrados O sea, es imposible, macho Os lo juro, chicos Que parece una locura Pero que no, que no Que no está chetado O sea... Espero... Mira, como cuando jugaba con el PC La gente me decía Enrique, pero es que tú estás jugando en PC Está chetado, tal Y yo, sí, sí, sí Juega, juega, juega con el PC Que vas a flipar O sea, literal, chicos El PC también tiene un nerfeo muy increíble Y es que se juega como el culo El manejo es una mierda Es decir, el manejo puede ser bueno Si funciona muy bien Pero cuando va con lag O cuando va con... ¿Cómo os diría? Es que en PC se queda muy trabado, chicos Muchas veces Se queda muy piñado No va bien, no va bien Como por así decirlo Entonces, claro Puede que esté en ventaja a veces Pero otras veces ni de coña O sea que... Os lo juro Y mira que sí que tiene un manejo bueno, chicos De verdad Tiene un manejo muy bueno el PC Con el pixel gun Porque es mejor La verdad, yo lo he jugado en PC Para hacer directos Para jugarlo en general Estuve una época jugando en PC Y siendo sincero Sí que está más guapo, tío Y se puede incluso matar mejor Se pueden hacer cosas muy chulas Que solo se pueden hacer en PC ¿Vale? Pero de verdad La sensibilidad está muy alta Tienes que aprender a jugar muy bien Tienes que intentar adaptarte A lo mal que va de vez en cuando Es muy frustrante De verdad Bueno, pues lo mismo con este móvil, chicos Tengo una cuenta increíble Tengo un arma como esta En Mítico Que me ha matado casi de un golpe Sí, pero estoy jugando Con el móvil de mi madre O sea, es como si no tuviera eso O sea, tranquilo No tengo ventaja de nada Tú tranquilo No te asustes No pasa nada ¿Me entiendes a lo que me refiero, chicos? O sea, en realidad No tengo nada de ventaja Ni me lo paso ni siquiera bien O sea, de todo tranquilos Que es así ¿Vale? O sea, es así Porque yo ya no No estoy acostumbrado a jugar Con un móvil que sea malo O sea, literalmente Bueno, yo nunca he jugado Con un móvil malo No voy a mentir, ¿vale? Pero es que esto es otra cosa, tío Esto es otro nivel De mi madre sí que malo, macho Bueno, hombre Podría poner mi cuenta En la grande, tío O en otro Red Magic que me den Eso también podría ser La verdad Yo quiero el siguiente Red Magic Así que Cuando tenga el siguiente Pondré esta cuenta seguramente En el siguiente Eso estaría muy bien, la verdad Entonces sería Dios Eso sería ilegal casi, tío Hostia, no lo he pensado bien Metir esta cuenta tan rotísima En un móvil Como el Red Magic 8 Cuando salga O el 7 Pro Hostia Eso es demasiado tocho, ¿eh? Eso sí que deberían existir Eso sí que no es No es algo óptimo, tío Sería muy fuerte, ¿eh? Eso sí que sería Tener ventaja ante todo Oye, pero tío El arma es guapa, ¿eh, chicos? Cómo mata casi Prácticamente a la primera, ¿eh? O a la primera Si estás tocado de vida Te mata a la primera Me gusta Dejadme en los comentarios Qué opináis sobre esta arma A mí me ha gustado Me está gustando Está entretenida Mata bastante bien Mata rápido Yo pensaba que tenía dos disparos ¿Vale? Que disparabas dos veces Y cargaba el arma Pero no Eso solo es en el modo Overwatch, vamos a decir No sé cómo se llama El modo ese que jugué el otro día Pero yo lo llamo Modo Overwatch Bueno, pues en el modo Overwatch Que tiene el pixel gun Hay una escopeta Que es esta, ¿vale? Con una de las clases Perfecto Solo por ahí me mata la primera Muy bien Está muy bien hecho el juego, la verdad O sea, bueno Hay una de las clases Que tiene una Una espada Y tiene esta escopeta Y esa escopeta está capada Tío, o sea, es decir Tiene solo dos disparos Y tienes que cargar el arma Y yo pensaba que esta escopeta Tenía solo dos disparos Pero no, 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 Enrique No tiene dos disparos Tiene muchos más Tiene como diez No, chicos, fijaos Yo cargo Sí, tiene diez Diez disparos, tío Y muchos en el cargador O sea, lo veo bastante bien ¿No creéis? Yo lo veo bastante guapo, tío Lo veo bastante guay Si le pones los modulos al diez Y lo tienes en mítico Oye, una pregunta, chicos ¿Esta escopeta qué era? No era mítica, ¿no? Ni de coña ¿Era legendaria o qué era, chicos? Es que yo de eso sí que no me acuerdo Yo solo sé la versión esta Que estamos jugando ahora mismo Yo la versión tocha No me la sé ¿Sabéis, chicos? Hay un tío aquí Que está haciendo el idiota Pero, hostia Es que a esta gente Solo se le puede decir Idiota Idiota ¿Por qué? Yo os lo explico Está el mismo idiota Allí puesto Ahí fuera ¿Veis? Para ver si alguien pasa por la puerta Y me la cola Es que hay que ser tonto E idiota O sea No se puede ser más tonto En un videojuego, tío Literal O sea Este chaval es tonto O sea Le gusta que O sea Es que yo me quedo alucinado, tío Que eres tonto Mongol Y espérate que cuando aparezca aquí Te voy a poner a matar Aquí O cuando vuelvas a venir aquí No, aquí aparece otra persona Esta será la novia Que le está cuidando el sitio Hay que ser tonto Bueno, tonto no Niño de 13 años O de 14 O menos O sea Sí, perdón Entonces nada, chicos Se puede decir que son niños pequeños O sea Cuando una persona juega así Es porque son niños pequeños Literal Yo he visto jugar a mucha gente mayor Y la gente mayor no hace eso O sea Literal Y menos en Minecraft con armas O sea Literal No haces eso Si no es para hacer una misión ¿Sabes? Si es para hacer una misión Vale De acuerdo Si es para hacer una misión Por ejemplo Hay una misión que dice Que ganes una partida sin morir Eso es una tontería Porque eso no va a ocurrir nunca Entonces, claro Sin morir sí que va a ocurrir Puede ser Yo lo he hecho, de hecho O sea Yo he ganado partidas en equipo Sin morir Simplemente me he escondido Y ya está Y he dejado que mi equipo gane Pero Hay otras que dicen Que sin hacer daño Y eso no va a existir O sea Sin que te hagan daño Eso es muy complicado Por lo tanto Lo puedes hacer en otro modo de juego No tienes que venir de aquí A hacer el tonto ¿Me entiendes? O No sé si me explico O sea Me ha hecho un poquito Por favor Que da vergüenza ajena Vale Pues nada Tenemos El vídeo Está guapa la arma chicos Me gusta Me ha gustado Sí que está buena Como decís Mata mucho 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 Claro Es un poquito lenta También El nerfeo del móvil De mi madre Es bastante tocho Es un nerfeo del 50% Como mínimo más Claro O sea Es que claro Si lo juego en mi móvil Lo reviento a todos Y quedo en una posición Eso es así Eso es objetivo Eso es obvio ¿Vale? Pero claro No puede ser chicos No es lo mismo Entonces Me gusta Está chula O sea Me mola porque Yo pensaba que tenía dos disparos Y tiene muchos Tiene 10 No está mal El aspecto está chulo ¿Vale? A mí me gusta mucho este aspecto Es muy guay Y además otra cosa Es una escopeta A mí las escopetas me encantan Son mis favoritas chicos La categoría favorita mía Son las escopetas ¿Me entendéis? O sea Como mola Como carga Mira Bueno No carga Porque carga muy demasiado rápido No os habéis dado cuenta Ni habéis apreciado Lo bonito que carga Mira Pero bueno El caso chicos Vamos a ir dejando el vídeo Espero que os haya gustado Esta arma es muy chula Y nos vemos en el próximo Chao chao Son las escopetas